Hola, buenas noches, bienvenidos a Algo Más Que Belleza, el programa que llega hasta ustedes cada viernes noche, sábado, domingo y lunes aquí en este canal. Para todos ustedes, gracias por acogernos y dejarnos entrar este ratito en sus casas. Así que preparados, sentados en vuestros sillones, frente al televisor, no se muevan porque lo van a comprobar una vez que vean nuestra carta de presentación. Hoy queremos traerte todos los adelantos de belleza para el buen tiempo que tenemos. Por eso te hablaremos del tratamiento capilar especial para el verano. Para que te relajes, te mostraremos los beneficios del masaje tuina. El tatuaje será un objetivo que tenemos que ver cómo se hace y cómo hacerlo de forma correcta. Para que tu dieta no te lleve de cabeza, te diremos cómo comer bien y adelgazar mejor. Y para terminar, te hablaremos de las virtudes de la soja. Como tenemos la obligación y el deber en verano, más si cabe que en otras épocas del año, de proteger nuestro cabello, nada mejor que mostrarles a todos ustedes otro tratamiento más para nuestro cabello. Así que vamos con ese tratamiento capilar que en esta ocasión hemos preparado para algo más que belleza. Aunque muchas veces quede un poco más olvidado, lo cierto es que el cabello requiere prácticamente los mismos cuidados que la piel durante el verano. Los rayos solares, sumados a los efectos del agua del mar o al cloro de las piscinas, lo resecan y desvitalizan. Sin embargo, es posible hacer frente a estos factores externos y lucir, también en los meses estivales, una melena espectacular. Lo que primero haremos es eliminar el exceso de suciedad con ayuda de un jabón. Con las yemas de los dedos, no solo veremos el efecto jabón, sino que retiraremos los efectos de la contaminación. Ahora aplicamos unas ampollas en las zonas estratégicas. La aplicación es sencilla. Simplemente distribuimos el producto en la raíz del pelo y con movimientos circulares de las yemas de los dedos, hacemos que se absorban las propiedades tratantes. Ahora toca el turno de distribuir por todo el cuero cabelludo con movimientos sobre nuestra cabeza que, además, benefician a la relajación de la persona. La radiación ultravioleta afecta a la fibra capilar deshidratándola. Un efecto que nos hará recurrir a protectores solares nutritivos, que aporten agentes acondicionadores para compensar la deshidratación. Ahora toca el turno de aplicar la protección que buscamos en verano, con ayuda de un recipiente con forma de embudo que facilita la aplicación. Mechón a mechón, proporcionamos la hidratación que el cabello necesita debido a la exposición solar. Los rayos ultravioleta decoloran el cabello y alteran la materia capilar. El agua, el mar y el sol lo deshidratan y el cloro oxida la cutícula. Por eso, este tratamiento es esencial si quieres que tu pelo no se altere durante el verano. También se hace esencial, en el proceso que estamos llevando, utilizar el spray con protección solar, que se pulveriza y forma una película muy fina alrededor del pelo, evitando su pérdida de color. Además, es resistente al agua y no en grasa. Mientras esperamos a que haga su efecto el spray, vamos haciendo suaves movimientos en el cuero cabelludo para que se extienda las propiedades que posee. Una vez dejado actuar el spray, eliminamos con abundante agua los productos que hemos aplicado. Los dedos serán los protagonistas, ya que tendrán la función de ayudar a la eliminación del producto que no se ha absorbido durante el proceso. Para terminar nuestro tratamiento, aplicamos unas gotas que protegerán el cuero cabelludo de las agresiones directas del sol. Después de aplicarlas, con las yemas de los dedos, damos un suave masaje para relajar así al cliente. Otro de los cuidados que tenemos que tener en cuenta cuando tomamos sol es la utilización de sombreros o gorros para proteger la belleza de nuestro cabello de los rayos ultravioletas. Como ves, unos fáciles pasos que hidratarán y darán belleza a un pelo que conservará su vitalidad, estructura y color durante todo el verano. Si sabemos cuidarlo, con unos simples pasos necesarios para ello. El masaje que le vamos a presentar a continuación se llama masaje tuina. Es un masaje chino y se hace una mezcla con aceite, agua y crema. Es muy agradable, muy hidratante sobre todo, porque siempre las cremas que usamos son vehículos para que esa hidratación al mezclarse con el agua sea más placentera y más rica en agua, por supuesto. Y se lo vamos a mostrar a todos ustedes. Ya les digo, aquí les vamos a hacer un examen al final de todos estos programas. La vida cotidiana nos agota y siempre se hace necesario unos momentos de relajación que favorecerán nuestra calidad de vida. Además, las propiedades regeneradoras que favorecen muchos de ellos ofrecen una mejora en muchos de los males que padecemos. Por ello, vamos a contarte todo lo bueno que nos aporta el masaje tuina. En un bol, llevaremos a cabo una mezcla homogénea con aceite, agua y polvos especiales para el masaje que vamos a realizar, logrando una crema especial y adaptada al cliente. Primero comenzamos por los pies. Lentamente, vamos atendiendo la zona de los talones, haciendo presión con los dedos de ambas manos. Poco a poco, vamos ejerciendo un poco de fuerza para que la circulación sanguínea se refuerce en la zona. Una vez recorrido toda la planta del pie, nos vemos en la obligación de ir subiendo lentamente y para ello, lo hacemos por toda la pierna. Al llegar al muslo, aprovechamos y oxigenamos con ayuda de la palma de la mano, gracias a los movimientos ágiles que otorgan resultados beneficiosos para nuestra vida diaria. Su práctica se remonta a miles de años, ya que pertenece a la medicina tradicional china. Estas presiones se centran sobre los puntos donde discurre la energía. La espalda juega un papel muy importante en nuestra vida día tras día, ya que las tensiones y el ejercicio hace que los músculos de la zona se contraigan. Poco a poco, vamos subiendo por toda la columna vertebral. Los movimientos son vigorosos, alternando con las presiones específicas en las partes estratégicas de la espalda. Desde tiempos antiguos, se ha utilizado para los casos de fatiga crónica, trastornos articulares, contracturas musculares, problemas cervicales, esginces, cefaleas, vértigo, insomnio, hipertensión, alteraciones de la regla, diarrea y estreñimiento. Los beneficios del masaje han llegado hasta nuestros días, evolucionando desde las técnicas más simples para proporcionar relajación y favorecer el sueño, hasta el desarrollo específico de algunas más complejas para aliviar o eliminar dolencias concretas del cuerpo y o del organismo. El masaje estimula la secreción de hormonas, entre las que se incluye la hormona del crecimiento, cuya carencia en el organismo causa el inicio del envejecimiento. También propicia la liberación de la endorfina, hormona encargada de aportar al organismo una sensación de bienestar general. Los profesionales recomiendan un tratamiento de choque de 14 días, haciendo repeticiones la sesión cada 2 o 3 días. En definitiva, una alternativa maravillosa para todos aquellos que quieren mejorar su condición física, gracias a movimientos de un profesional que sabe dónde y cuándo llevarlo a cabo. Y también de cara al verano, cobran especial relevancia o especial ganas de hacérselo, porque en definitiva, el tatuaje es algo para lucirlo. Algunas personas, pues, se lo hacen en zonas íntimas, que son invisibles, pero la mayoría, pues, es para lucirlo. Hoy vamos a hacerle un tatuaje en la espalda para que ustedes vean cómo se hace, las condiciones higiénicas, que tienen que tener mucho cuidado cuando ustedes se van a realizar este trabajo, que las aguas y todos los materiales que se emplean sean desechables. Muy importante que el sitio donde se realice sea séptico y que les voy a decir que sea un buen tatuador. Así que vamos con ese reportaje. Los tatuajes no son una práctica ni mucho menos moderna. Sus orígenes se sitúan en los mismos albores de la humanidad. Incluso se podría llegar a decir que nacen al mismo tiempo que el descubrimiento de la pintura. Por ello, hoy hablaremos de sus características y técnicas para utilizarlas en nuestro cuerpo. Desde la Asociación de Tatuadores Profesionales, ATAP, se recomienda que antes de que el artista comience su trabajo, el cliente tenga la piel limpia e hidratada. Elegiremos el dibujo que nos gustaría dejar en nuestra piel marcado y la zona específica. Una vez establecido ese paso inicial, procedemos a calcarlo en esa parte del cuerpo para que el resultado sea como el que deseamos. Para plasmar la marca que seguiremos, utilizaremos papel de calco con el dibujo tintado para que la vaselina que hemos puesto en nuestro cuerpo la acoja inicialmente. Una limpieza adecuada de los materiales empleados para realizar estas técnicas puede evitar la aparición de enfermedades e infecciones transmitidas por la sangre. Tomamos las precauciones necesarias para que el resultado no adquiera complicaciones posteriores. Ahora toca el turno de preparar la máquina que vamos a utilizar, por lo que añadiremos la tinta especial en el recipiente que vamos a utilizar y pondremos a funcionar la inyección de la máquina para que succione el colorante a utilizar posteriormente para tatuar nuestro cuerpo. La máquina de inyección de tinta que utilizaremos introduce un pigmento dentro de la piel a través de unas agujas muy finas que efectúan unos pequeños agujeros sobre la dermis. Cuando la aguja penetra en la piel se produce una pequeña herida que comienza a sangrar. El dolor dependerá de cada persona y de la zona donde se produzca el pinchazo. En todo este proceso, la higiene juega un papel fundamental. Dicen algunos que el término tatuaje tiene un origen polinesio, más concretamente en la palabra polinesia ta, que significa golpear o la expresión tau-tau, utilizada para hablar del choque entre dos huesos. Los tatuajes, más que efectos, producen una serie de complicaciones en la piel. Entre ellas, la más común, frecuente y problemática es la infección. Uno de los mayores problemas es la posibilidad de transmisión de enfermedades víricas como hepatitis B y C, aunque depende del material que se utilice y de las condiciones de esterilización con que se haga el tatuaje. Una vez marcada la piel y para que ésta adquiera un color más fuerte, aplicamos tinta con el dedo alrededor de la marca, dejándose ver el relieve del dibujo un poco más evidente bajo la tintura. Pasados unos minutos, retiramos el colorante con papel. Con un poco de vaselina, aplicamos sobre el dibujo que el especialista ha llevado a cabo, dejando ver el resultado que luciremos a partir de ahora. Como cuidados que tenemos que tener en cuenta, debemos señalar la necesaria humedad que la dermis debe adquirir y para ello se aplicará con frecuencia una capa de vaselina. Después de terminar este proceso y para que el cliente vaya a su casa con comodidad, taparemos con un vendaje durante cuatro o cinco horas la zona tatuada y dejaremos cicatrizar la herida. La verdad es que saben ustedes, ya lo saben además, que las dietas milagro no existen. Además son pésimas para la salud y tienen efecto rebote que después van a engordar esos kilos. No, los que han perdido más otros cuantos. Así que lo mejor es comer para adelgazar. Mínimo cinco veces al día. Pero el reportaje que le hemos preparado seguro que lo va a despejar aún más y ustedes van a conocer mejor cómo deben adelgazar. La obesidad se ha convertido en una epidemia peligrosa y progresiva, por lo que los especialistas del mundo entero tratan de alejarla. Nos pasamos la vida de dieta en dieta y en muchas ocasiones con alternativas poco saludables para nuestra salud. Por ello, siempre es necesario ser asesorados por profesionales que permitan llevar a cabo unos procesos progresivos y saludables para nuestra salud. Los problemas que ocasiona el sobrepeso van en aumento, la diabetes, la hipertensión arterial, cardiopatías, etc. va aumentando en consecuencia de la mala alimentación y el poco ejercicio que realizamos y las costumbres no beneficiosas para nuestra salud. Con el desarrollo hemos caído en errores derivados de la abundancia alimentaria, llevándonos a un descenso de consumo de pan, cereales y legumbres y un mayor consumo de productos transformados en especies industriales, así como la ingesta de carnes, bebidas azucaradas, alcohol, etc. Para prevenir la obesidad, está claro que debemos comer con propiedad de conciencia de lo que es beneficioso y reducir lo que no lo es en nuestra vida cotidiana. Al contrario de lo que algunas personas piensan, las bondades de la grasa son innumerables, tienen un valor energético alto, transportan vitaminas liposolubles A, D, E y K, aportan ácidos grasos esenciales, favorecen la secreción de bilis y la absorción de calcio, ahorran vitamina B1 y sobre todo, facilitan la palatividad y deglución de los alimentos. Como ya todos conocemos, las grasas y el azúcar en abundancia hay que evitar su exceso, por lo que sustituyéndolo por otros manjares como la carne, pescado y huevos, pudiendo consumirlos desde dos veces a la semana. Los especialistas recomiendan comer lo más sano posible, por eso es necesario tener en cuenta en nuestra dieta diaria, lácteos, verduras, hortalizas y dos piezas de fruta. Otro de los alimentos que se piden es la ración mínima semanal de legumbres. Las horas de las comidas también hay que cuidarlas y sus costumbres. Sentarse a comer y disfrutar de la comida no siempre se hace de la manera correcta, por eso actualmente se recomienda tomarse esas horas con calma y sin prisa en la degustación de la comida. Siempre que sean moderadas se puede optar por comidas de dos platos más un postre sin miedo a engordar. El agua es necesaria por lo que debemos beber dos litros diarios. Es más, muchos nutricionistas recomiendan beber cuatro vasos en cada una de las comidas. Hay que evitar los ayunos o saltarse las comidas así como la bollería industrial y el exceso de hidratos de carbono. Si tienes ganas de picar entre horas opta por una pieza de fruta o algo que evite las ansias que produce la costumbre de picar entre horas. El ejercicio físico es primordial dentro de una dieta saludable un aspecto que hemos olvidado con el paso del tiempo y que debemos retomar. Actualmente se hace necesario realizar deportes que pueden ayudarte como la natación para fortalecer los brazos clases de baile para la elasticidad o pilates que favorece toda la musculatura. Para sentirte mejor y con más vitalidad o bajar esos kilos de más que el invierno y las malas costumbres nos han hecho adquirir escucha nuestras recomendaciones porque adelgazar bien es hacerlo mejor. En nuestro apartado ¿Sabías qué? Para ir finalizando nuestro programa de esta noche les vamos a hablar de la harina de soja. ¿La han probado? Tiene muchísimas ventajas sobre todo en la menos rica en hidratos de carbono por aquello de la dieta ya me entienden. Así que vamos a estudiar esta noche la harina de soja. Hoy en nuestro apartado de ¿Sabías qué? vamos a contarte todos los beneficios de la soja. La soja es una leguminosa introducida recientemente en los países occidentales y se utiliza en la fabricación de alimentos industriales. La producción de soja ocupa actualmente un destacado lugar en el mercado de productos proteicos de origen vegetal por la escasez de materia grasa y su mayor contenido proteico. Es fuente de isoflavonas a las que nos referimos habitualmente como fitoestrógenos o estrógenos vegetales porque tienen efectos similares a las hormonas de estrógenos en algunas partes del cuerpo mientras que en otras actúan como anti-hormonas. Las isoflavonas o fitoestrógenos se encuentran casi exclusivamente en las legumbres y se distribuye en las hojas raíces y semilla. La soja es un alimento tradicional de Asia mientras que en Occidente el grano de soja se ha convertido en una materia prima industrial y se utiliza en la fabricación y preparación de diversos alimentos industriales fundamentalmente en forma de ingredientes producidos a partir del grano. Esencialmente aporta lípidos proteínas y minerales y algunos de sus componentes como las isoflavonas podrían tener efectos beneficiosos. el grano de soja posee un elevado contenido proteico alrededor de un 40% también se caracteriza por tener un elevado contenido lípido 20% el aceite de soja de muy escaso consumo en los países occidentales es fuente de ácidos grasos poliinsaturados esenciales sobre todo el ácido linoleico y ácido alfa-linolénico El sector industrial ha iniciado estudios con el fin de demostrar las propiedades protectoras que poseen ciertas fracciones del grano de isla leguminosa Los compuestos estudiados se encuentran en las fracciones lipídica y proteica de las fibras y sobre todo en algunas moléculas concretas procedentes de los metabolismo secundarios de los vegetales Las isoflavonas de la soja despiertan mucho interés no solo por su actividad estrogénica o antiestrogénica sino también por sus propiedades antioxidantes Estudios recientes indican que las isoflavonas pueden actuar como estrógenos mucho más débiles que los estrógenos humanos Estas isoflavonas podrían compensar la pérdida de estrógenos en las mujeres y posiblemente reducir los síntomas de los sofocos propios de la menopausia En Japón donde se toma mucha soja no existe término para definir los sofocos y las mujeres apenas sufren menopausia También se vienen estudiando las propiedades hipocolesterolineantes de diversos productos vegetales y en particulares los de la soja Parece demostrado que la soja reduce los niveles de colesterol circulante disminuyendo la fracción LDL fracción aterogénica Esta propiedad se debe en gran medida a las isoflavonas a través de sus efectos estrogénicos y o antioxidantes aunque también la fracción proteica de la soja parece ejercer su propio efecto Otros beneficios de esta legumbre incluyen su bajo nivel de glucosa lo que sugiere la posibilidad de incluirla en la alimentación de los diabéticos e individuos con riesgo de convertirse en resistentes a la insulina La soja se ha convertido con el paso del tiempo en una de las legumbres más utilizadas para muchas recetas tradicionales dándole un toque de modernidad a los platos Por su sabor y aporte beneficioso a nuestro organismo se ha convertido en un producto esencial en la dieta diaria Y ya nos vamos será hasta la próxima semana viernes, sábado, domingo y lunes que volveremos a estar aquí con todos ustedes Hasta entonces que tengan una feliz semana a todos los que nos sintonizan tinerfeños, gomeros, herreños y palmeros Hasta entonces buenas noches y feliz semana Ah, y nuestro correo electrónico que siempre se me olvida algo más que belleza arroba canal8tv.com y no se me puede olvidar porque si no cómo nos comunicamos Así que buenas noches y sean felices ¡Gracias! 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 ¡Gracias!